Y esto va para mi gente linda del sureste de México, de Veracruz. Es la buenona, la traitona de Caderona. Es la buenona, la traitona de Caderona. Esa negra está, te rechupete, esa negra está, te compromete, esa negra está, te compromete, esa negra está, y se pelea pompa. Esa negra está, y se pelea pompa, esa negra está. Hoy yo la vas a caballar, aunque me hay cuesta una pelea, en vez de rayos caídos, no hay magnífica que valga. Aunque me prendan la casa, esa negra me la bailó, con dos paquetes de vela, y encima unos buenos tragos. Es la buenona, la traitona de Caderona. Es la buenona, la traitona de Caderona. Gózalo, Tabasco, Campeche, Yugatán, Quintana Roo. Y el Istmo desde Guantepec, Oaxaca. 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 Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito moviéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y la cadena Puedes mover la cintura, los hombros y la cadena Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Está ya naciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Anda negra mueve el bote pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza ¡Buenita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye pero que rico está esto! ¡Galaor! ¡Sum! 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 Hagan una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baile ese ritmo que la cura sabrosura Mueve este negra que esto se escane la cura Porque bailando tú le reina donde quieras Con esa gracia lo que mueve tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana De no bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Para mi gente linda Del estado de Chiapas ¡Oyelo! Que se lo bailan y lo gozan En Puebla Y el Distrito Federal Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Con todo mi corazón Para mi gente linda Técate, Marco, Veracruz Lo que más querían es tener mi casa Hoy que ya la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz vivía Porque ya tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Y invitamos a los goles Y invitamos a los goles Y los doblos y con los dedos Hagan una recetiva Con todos y todos los vecinos Ya con luz y con luz y con activa Que muy pronto regresaran Y así tengo un puerto Y aquí hay que luz y agua ¡Dale, chulo! Jorge Luis Toledo El nene ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito ¡Sí, mi amorcito! Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito ¡Sí, mi amorcito! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito ¡Sí, mi amorcito! Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito ¡Sí, mi amorcito! Y en Veracruz dicen ¡Braceo! ¡Braceo! ¡Oh, oh! ¡Bárbico! ¡Ja, ja, ja! Y aquí en el ismo decimos ¡Oye, mato! ¡Llegaste! Zerviano Luis Marra Es el sax Del maestro Abraham Osorio Y aquí en Aníbal Sánchez ¡Charrín, charrín, charrín! ¡Ven! La trompeta la toca El Junior ¡Ven! 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 La trompeta la toca El Junior te cubran El Junior